Bien, al delegado de Zagarpa, a nuestro amigo, nuestro amigo el ingeniero Treviño, que es un buen delegado de Zagarpa, que también vea junto con nuestro amigo de Firco, cómo podemos ayudar para que esto sea una obra que pronto vengamos a inaugurar. Van a tener ustedes un mejor rastro que el de Chilpancingo. En Acapulco no hay rastro, imagínense, ustedes van a tener rastro, ¿verdad? Son puros, pues puros rastros que no son reconocidos. Hay que ver clandestinos, es la palabra rastro, clandestinos. Este va a ser un rastro que debe ser ejemplo para muchos municipios, que si se puede hacer aquí, se puede hacer en otros lados. Y también les quiero comentar el segundo tema. Entonces espero pronto, me invites, presidente, a que inauguremos el rastro. Yo voy a poner mi parte. El segundo tema, el segundo tema es el tema del agua. Yo te ofrezco aquí, frente a hombres, mujeres, familias de Teloloapan, que vamos a hacer un proyecto que mejore la situación del agua. En el año 2018 tendremos, toma nota Alejandro, que hacer una proyección económica para buscar cómo Teloloapan pueda tener más y mejor agua. Es el compromiso que hace el gobernador en esta visita en Teloloapan. El otro tema, que me parece también de lo más importante, por eso le pedí al general Terán que nos acompañara. Gracias general. Y un saludo por favor al general Germán Javier Jiménez, y un saludo también al secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos. Como ustedes habrán notado, ya se está construyendo el cuartel militar. Con todos los inconvenientes que se encuentren, lo vamos a hacer. Porque es un tema importantísimo para la región. Es un tema importantísimo para que la población pueda sentir la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, no solamente en Teloloapan, sino en Apastla, y en los municipios cercanos alrededor, que puedan ustedes tener la certeza de que la Secretaría de la Defensa Nacional se va a sumar a los trabajos que desarrolla. ¿Cuáles son los trabajos que desarrolla la Defensa Nacional? La Defensa Nacional tiene facultades establecidas en nuestras propias leyes. Una de las facultades que tiene es cuidar, por supuesto, cuidar que este país esté salvaguardado de los intereses de otro país. Últimamente ha habido un gran debate sobre si la Defensa Nacional tiene que participar en labores mayores de las que normalmente hace. ¿Ha venido ayudando a Guerrero la Defensa Nacional? Sí, y lo tengo que reconocer en la víspera de mi informe. La Defensa Nacional ha sido una institución que ha estado presente y pendiente para ayudar a los guerrerenses a tratar de vivir en mejores condiciones de armonía. Y esta ocasión, la visita, aprovechamos para ratificar por parte del gobierno del Estado, junto, obviamente, con la gran determinación del presidente de la República, del secretario de la Defensa Nacional, del responsable de la zona militar, que es la 35 Zona Militar, ratificar que se va a hacer el cuartel militar aquí en Telo Lóapan. Y hay ya una inversión importante.